¿Qué hay actualidad? ¡Hasta! Hoy arrancó todo 8 y media de la mañana en la conferencia de prensa conjunta. El jefe de gabinete, flamante jefe de gabinete Juan Manzur, acompañó y dieron juntos una conferencia de prensa con la ministra Carla Bisotti. Ahí tenemos el grab ya titulándolo. Atención porque hay muchísimas novedades, chicos. ¿Qué pasó? Bueno, en principio la situación sanitaria está bastante más relajada en este momento en el país. Los brotes de delta se siguen, por supuesto, muy especialmente intentando controlar. No es, por el momento, lo dijo muy claramente la ministra, la variante que es predominante, preponderante aquí en la Argentina. Por suerte, hay un 40% de la población argentina, ayer lo decía el doctor Stoll también, con su esquema de vacunación completo. Y lo dijo Juan Manzur, esperan llegar a completar el mes de septiembre, es decir, ingresar a octubre con el 50% ya de la población con su esquema de vacunación completo. 16 semanas ya de descenso de casos consecutivas y también de fallecimientos e internaciones, que es lo que viene bajando en el país. Y todo este contexto les permite anunciar una batería de medidas que van en el sentido de la flexibilización, amigos y amigas de qué mañana, de la vida cotidiana de todos y todas para todo el territorio nacional, que vamos a compartir a partir de ahora. A partir de hoy, primero, 21 de septiembre, primer día, digo, de la primavera en nuestro país, el uso del barbijo dejó de ser obligatorio para las situaciones de aire libre. Y cuando uno está circulando, no quietito, charlando con otro. ¿Caminando en la calle? Y no hay aglomeraciones de personas. Ah, está bien eso. Cuando no haya aglomeraciones. Cuando no haya aglomeraciones. Esto es importante que sepan cuál es la distinción. O sea, lo tenés que tener siempre a mano, porque si vas a ingresar, vas caminando por la calle, vas tranqui, no hay nadie, vas sin el barbijo, tenés que entrar a un negocio, hacer una compra, o a trabajar, o a donde fuere, o al subte, o a donde sea, tenés que ponértelo. Pasás por un colegio que hay chicos, y te reunías en la puerta. Claro, por supuesto, esta es la novedad, la mayor de las novedades, porque aparte se pone en funcionamiento a partir de hoy. No significa que la gente ahora puede andar sin barbijo, y tampoco que mucha gente elija seguir poniéndoselo. Porque yo escuchaba esta mañana esta decisión y pensaba, tal vez yo me lo quiero poner más que nunca, ¿no? Digo, estoy en una situación donde hay mucha gente, tal vez me dan ganas de protegerme. Por supuesto, lo podés seguir usando, pero ha dejado de ser obligatorio en estas circunstancias. Aire libre, cuando no hay aglomeraciones de personas, y en la medida que estés circulando. Si te parás a charlar con alguien en una plaza, pónetelo, claro, eso es lo que te están proponiendo. Pero me parece que esa es una de las medidas más importantes de lo que se anunció esta mañana. Reuniones sociales sin límite de personas en las casas, dentro de las casas, fuera de las casas, donde quieras, ya sin límites de personas, pero sí cumpliendo con los protocolos que veníamos teniendo hasta aquí. Ventilando ambientes, no cercanía, utilización de barbijos. Aforo del 100%, es decir, están completas las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales en lugares cerrados, manteniendo las medidas de prevención. Es decir, ¿te ibas a jugar un partidito de fútbol con tus amigos o tus amigas? Bueno, podés hacerlo, todavía pueden ir todos, pueden ir todos los equipos, pero tienen que seguir usando las medidas de seguridad como hasta aquí, poniéndose barbijo, etcétera. Pero esas actividades también están permitidas. Y sobre todo shopping, grandes centros comerciales, locales, tienen aforo del 100%. Pueden ingresar las personas que quepan en el lugar. Autorización de viajes de jubilados y jubiladas, egresados y egresadas, algo que ya se venía haciendo. Esta, miren esta, muy importante. Autorización de boliches, de discotecas. Ah, sí, son sabores, boliches, sabores. Sí, con un aforo del 50%, porque claro, teniendo en cuenta la variante Delta, los lugares cerrados, como son las discotecas, es de lo más peligroso, digamos, de lo que se está autorizando. Un aforo del 50% y hay que tener, para poder ingresar, el esquema de vacunación completo y tienen que haber transcurrido 14 días desde la aplicación de la segunda dosis, para poder ingresar. Esta es la novedad. Para discotecas y boliches, lo que se anunció esta mañana. ¿Qué van a considerar? ¿Con qué te vas a poder presentar para dar cuenta de que efectivamente tenés, dada tus dos dosis de la vacuna? Bueno, o el cartoncito que te dieron, vale, por supuesto, sin ninguna duda, físico, o la aplicación Mi Argentina en el teléfono. Ahí está, ahí la estamos viendo. Allí es donde se tramita tu perfil de ciudadano digital, porque son muchas las cosas que podés hacer en la aplicación Mi Argentina, pero ahí también podés solicitar tu certificado de vacunación. Porque esta es una novedad también. Es la primera vez que en el país anunciamos que hay el requerimiento de la presentación del certificado para poder ingresar a un lugar con vacunación completa, las dos dosis, para poder ingresar en esta circunstancia. Con lo cual, está Piola, si te podés bajar la aplicación Mi Argentina, porque es una forma sencilla de tenerlo siempre con vos, tu certificado de vacunación, que evidentemente va avanzando en todo el mundo el requerimiento de tener tu esquema de vacunación completo para poder acceder a algunas actividades. Ayer se dio a conocer una noticia importante también sobre esto que estamos hablando, y es que las personas que participaron como voluntarias dentro de las distintas pruebas que se hicieron en la Argentina de las vacunas, van a poder también solicitar en Mi Argentina el certificado de vacunación. Porque como no se vacunaron en un vacunatorio normal, no están en el registro único de personas vacunadas en la Argentina. Pero sí se puede solicitar. Esa es una novedad también importante de la jornada de ayer. ¿Qué pasa con otro tipo de eventos sociales, como son los salones de fiesta, bailes, actividades similares? Bueno, van a estar habilitados para personas que acrediten también un esquema de vacunación completo 14 días previo al día del evento, o también en este caso que tengan una dosis y que puedan presentar un PCR negativo con 72 horas de anticipación. Es decir, tenés que organizar un 15, pueden ir las personas vacunadas, con las dos dosis o las personas que tengan. ¿Los chicos de 15 están vacunados? No, los chicos de 15 no. A los adultos se refiere. Claro, un 15 no podés organizar. Tenés razón. No, tenés razón. Fiesta de chicos, chicos, todavía no. Es todo para adultos, para mayores de 18 años. Pero sí reuniones familiares, ¿no? O eventos familiares, pero no en lugar... Sí podés hacer un 15 en tu casa, en el fondo de tu casa, en una... Claro, o en una plaza, digamos, ese tipo de cosas así, pero no dentro de salones. Pero podés presentar, sí, siendo adulto, una dosis y un PCR con 72 horas, que se hace, por supuesto, de manera gratuita. Eventos masivos de más de mil personas. A partir... Claro, recitales y sobre todo la cancha de fútbol, que es muy convocante en nuestro país. A partir del 1 de octubre se va a habilitar con un aforo, el 50%, y se trabaja con las asociaciones de fútbol, los que organizan los recitales, para tener un protocolo específico. Pero a partir del 1 de octubre va a haber un aforo del 50% para eventos masivos. Apertura gradual y cuidada de las fronteras. Esta también es una novedad importante. Todavía no se sabe exactamente cuándo se va a ir tomando estas decisiones, porque lo tienen que conversar con migraciones también, pero poquito a poco el turismo va a poder volver de manera internacional a nuestro país. Y a partir del 24 de septiembre la eliminación del aislamiento a argentinos, residentes y extranjeros que vengan por trabajo. Es decir, a partir del 24 de septiembre, tanto argentinos como extranjeros que vengan por trabajo a la Argentina o vuelvan a su país por trabajo, van a tener que tener un PCR negativo, hecho 72 horas previas al momento de tomar el micro o el avión. Y luego se hacen antígenos en el aeropuerto. Lo que no van a tener que cumplir más estas personas que pueden acreditar, claro, que vienen a trabajar, es cuarentena obligatoria. Está bien. Y para el turismo todavía no. Para el turismo... Porque viste que hay un lío. Para el turismo, ¿cuál? Porque es lo que sí. Porque es el que mueve mucho a Argentina. Sí, eso es lo que se está autorizando. Claro, porque, viste, convocatoria para el Four Seasons y demás. Sí, sí. Porque el público que va ahí es extranjero. Claro, claro, que puede ir a ese tipo de hoteles. Todo el turismo extranjero. Bueno, digo, no, estoy diciendo público... No ha pedido la industria hotelera en general. La industria hotelera y demás. Por supuesto, claro, claro, claro. Es que eso es lo que... Bueno, o los restaurantes que muchos trabajan, algunos controles. Con el turismo. No, el chico es el centro de la ciudad. La mayoría extrañan el turismo. Bueno, esto es lo que se está planificando. Como lo está haciendo Uruguay, como lo está haciendo Chile, ahora se suma la Argentina de poquito a poco. Mirá, por ejemplo, esta haría a partir del 1 de octubre autorización del ingreso de extranjeros de países limítrofes sin aislamiento. Está bien. Es decir, las personas van a poder venir... Claro, porque si no, no sos competitivo. Claro. Es una competencia. ¿Qué ciudad elijo ir? Claro. Un extranjero. Si tengo 3 o 4 días. Ah, Buenos Aires es una ciudad cultural, divina, hermosa, califica para ir. ¿Una semana encerrado? No, me voy a tal que no tengo una semana de estar encerrado. Y no solamente eso, porque la gente no tiene. No compite por el tiempo, por la plata. Y seguramente el que tiene la posibilidad de viajar de manera internacional tiene un trabajo. Por eso tiene esa posibilidad. No, por eso digo, pero es donde cuando digo no competís quiere decir por tiempo, por plata, por estar una semana encerrada. Quiero llegar, dejar mi valija y ir a conocer la ciudad. Absolutamente. Con PCR, con todo, ¿no? Bueno, que haya que hacer. Sí, eso se va a seguir exigiendo. El PCR negativo que vos traes. Las cosas que son lógicas. Que son lógicas. En el aeropuerto y luego, sí, ya puedes circular directamente. Apertura de fronteras terrestres, ha pedido de los gobernadores. Claro, este es un requerimiento también de los gobernadores. Por esto que estás diciendo, de la necesidad imperiosa de que una de las industrias importantes que hay en todo nuestro país, que es el turismo, tenga la posibilidad de volver a funcionar. Entre el primero de octubre y el primero de noviembre, incremento del cupo de ingreso progresivo de todos los corredores seguros, aeropuertos, puertos terrestres, etcétera, digamos, se va a ir incrementando la cantidad de personas que puedan ir ingresando a nuestro país. Y a partir del primero de noviembre, se autoriza el ingreso de todos los extranjeros. Es lo que está previsto. ¿Para el turismo? Del primero de noviembre, se autoriza el ingreso de todos los extranjeros, por supuesto, con todas las medidas que les contábamos. Y cuando sea, en la medida que sea por turismo, también se va a pedir el aislamiento, ¿no? Pero es lo que está planeado. Yo no me iría tan a lo que se va a ir resolviendo el primero de noviembre, porque lo que aclaró la ministra Carla Bisotti es que todo va dependiendo de cómo vaya llevándose a cabo la situación epidemiológica, la evaluación que hacen todos los días, ¿no? Pero sí que, como está avanzada la campaña de vacunación en nuestro país y las condiciones epidemiológicas hoy, dijo la ministra, es muy buena en este momento la situación epidemiológica que estamos atravesando, se van a poder ir flexibilizando y favoreciendo estas actividades que, como estamos conversando nosotros, el turismo es una de las centrales en el país y para muchísimas personas. Con lo cual, medidas muy importantes. Diría que lo más relevante, porque es a partir de hoy mismo, es que puede circularse sin barbijo en los lugares al aire libre mientras estés circulando, además, y no estés muy rodeado de personas. Pero sí, importantísimo, seguir teniéndolo con vos, el barbijo, porque te lo vas a tener que poner. Yo le digo, seguí usando el barbijo y chao. Sí, por ahí es más simple. Yo pensaba lo mismo esta mañana. La verdad, a mí me daría más miedo si las otras personas están sin barbijo, tengo más ganas de ponérmelo todavía. Hasta que esté bien segura la situación. Sí, pero bueno. ¿Para qué apurar? Es lo que se está autorizando. En eso digo que no te cambia, porque el barbijo lo podés tener y podés hacer de todo. Absolutamente. No estoy diciendo, estoy en el campo corriendo, bueno, me saco el barbijo. Claro, 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 sin duda, estoy solo en mi casa. A mí, además, a las últimas maneras que yo salgo del departamento y veo que tengo una cuadra por delante, y si no viene nadie, y ahí me lo bajo. Claro, bueno, te dan ganas de bajártelo. La cual. Sí, sí, ya un poco lo veníamos haciendo, coincido. Estás por Avenida Santa Fe, te has llenado de gente caminando. Sí, te lo ponemos. No me lo dedico de otra cosa. Pasa alguien cerquita, sentís su respiración o algo, es decir, me lo pongo. Tarde. Sí. Sí, sentiste su respiración. Tarde, nena, tarde. Tire un poco de alcohol para ver qué pasa. Bueno, simultáneamente... Comió ajo, chao, tenés coronavirus. Listo. Si sentís lo que comió, chao. Totalmente, bueno, es verdad. Campaña de vacunación. Además, este jueves ya se da el puntapié inicial en Provincia de Buenos Aires, ya comienzan a aplicarse las primeras dosis para adolescentes. Chicos, entre 12 y 17 años sin enfermedades preexistentes. Es la decisión que tomó provincia de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires decidió que con las vacunas de Pfizer va a empezar primero a completar esquemas de vacunación para adultos, para mayores de 18 y después va a abrir la inscripción y avanzar con los adolescentes. Pero ya el jueves comienzan a vacunar adolescentes en la provincia de Buenos Aires. Hay millones de chicos y chicas en la provincia de Buenos Aires, así que es una decisión importante. Y muchas otras provincias del país ya están haciéndolo, ya están avanzando con la aplicación o por lo menos la inscripción de los adolescentes. Porque dijo la ministra Carla Bisotti también hoy, esperamos a partir de octubre una llegada mucho más consistente de vacunas de Pfizer, que son las que estamos dando para adolescentes. Dijo algo así como un millón por semana están programadas a partir del mes de octubre. Ustedes recuerdan que tenemos que completar, porque hicimos un contrato, un convenio así con ese laboratorio, 20 millones de dosis desde aquí hasta diciembre. Con lo cual a partir de octubre tienen previsto que más o menos vayan llegando de a un millón por semana, que van a servir para adolescentes, para completar esquemas de vacunación en la medida que haga falta. Y yo creo que también en breve van a servir para vacunar niños, que es lo que hablábamos también ayer, de que ya se autorizó, se hizo un estudio que comprobó, lo dijo el propio Pfizer. A partir de hoy es 21, tengo una amiga que vive allá y hoy se vacuna la tercera dosis. Si tenés más de 60 años, a partir de hoy te van a la tercera dosis. Claro, acá vieron que se habló de para personas inmunosuprimidas, un refuerzo, por el momento es esa la situación. Claro, más de 60, claro. Bueno, estas son las novedades en materia sanitaria, muy importantes porque significan una flexibilización, ir avanzando poquito a poco a una vida un poco más parecida a la normalidad que teníamos antes. Sé que van a surgir dudas, pero les voy a compartir las redes para que nos pueda preguntar lo que quieran, pero quiero contarles también algo importante que sucede hoy porque seguimos esperando los anuncios económicos, que son los que venimos conversando aquí, que ayudarían a la situación más emergente en este momento, quiero decir, de mayor emergencia en nuestro país por la situación de la pandemia, lo que implicó respecto de las restricciones y lo que se había anunciado en medidas económicas. Hoy va a ocurrir algo importante y es que se reúne el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que iba a ser para el 30 de septiembre, se decidió que se hace más pronto, se hace hoy en esta misma jornada, y se va a proponer un aumento del salario que lo lleve a que cumpla en todo lo que sería una paritaria anual, un 45 o 46% de aumento total. Un salario mínimo vital y móvil que sin duda está retrasado en la República Argentina al día de hoy, allí lo vemos a los representantes de los trabajadores, porque ustedes saben, se reúnen el Estado, los empresarios y los representantes de los trabajadores, los gremios, o sea, acordar el salario mínimo vital y móvil en la Argentina, que se iría cerca de los 32 mil pesos. El otro día me escribió una televidente de que mañana, diciéndome, mi empleador que me tiene en negro, no me paga ni ahí un salario mínimo, y para mí estaría buenísimo poder recibirlo. Es también la realidad de muchas personas en la Argentina y no se nos escapa. Pero es cierto también que el salario mínimo tiende a que el mercado laboral se vaya un poquito más para arriba. En algunos casos, algunos empleadores, aunque sea en negro, se avienen al salario mínimo vital y móvil y también modifica asignaciones sociales. Así que también es un tema importante. Salario mínimo vital y móvil, entonces el Consejo se reúne hoy, allí lo estamos viendo, será de manera virtual. ¿Quieren hacer preguntas sobre las medidas que se acaban de anunciar esta mañana? Arroba QM-C9 y también me pueden escribir a mí, arroba Agustina Díaz TV. Poquito a poco te vamos contestando todo. Bueno, muy bien, ahí estuvo toda la información de la mano de Agustina Díaz.